San Vicente previene energía a nuestro organismo y se encuentran presentes en mayor cantidad en el arroz, en los fideos, en las papas, la quinoa y también en diversas masas o en la gran cantidad de masas. Estos alimentos van a absorberse y al interior de nuestro organismo se van a transformar en energía para ser ocupados donde nuestro cuerpo lo necesite. ¿Es importante consumirlos? Sí, pero en porciones adecuadas. Porque si yo como una gran cantidad de alimentos, altos en hidratos de carbono y por un tiempo prolongado, mi cuerpo va a empezar a fallar. Voy a empezar a subir de peso y se van a alterar diversos procesos que me podrían llevar a una condición de resistencia a la insulina, de intolerancia a la glucosa y también llegar a una posible diabetes. Pero si consumimos estos carbohidratos en porciones adecuadas, mi cuerpo va a funcionar correctamente. Durante nuestra vida, nosotros necesitamos distintas porciones de hidratos de carbono. Y la idea es que el día de hoy ustedes puedan ver cómo van variando esas porciones dependiendo de la edad. Entonces vamos a partir con un primer grupo, que es desde niños desde los 2 hasta los 5 años. Si vemos aquí este plato, es una pequeña porción. Si vemos cómo lo servimos, con esta tacita. Las tacitas siempre son de 4 deditos. ¿Y cuál es la porción que un niño de 2 a 5 años debe consumir? Son solamente 2 deditos de taza. Obviamente esto va a ir acompañado por una porción de proteínas, que pueden ser huevo, carne o pollo, por ejemplo. Y la idea es que la mitad del plato debiesen ser ensaladas. Si aún no le hemos incorporado ensalada a los niños a los 2 años, es tiempo de que comencemos a hacerlo. La incorporación de ensaladas se empieza a hacer a partir del año de edad, para empezar a generar hábitos saludables en nuestros niños. Luego tenemos un segundo grupo, que es el grupo de los niños escolares, que va desde los 6 hasta los 10 años. Si vemos, es un poquito más de porción que de los niños preescolares, pero son solamente 3 deditos de una taza de 4 dedos. Esa es la porción que necesitan. Luego tenemos este tercer grupo, que es el grupo de los adolescentes, que van desde los 11 hasta los 18 años. ¿Cuál es la porción que ellos debiesen consumir? Una como esta, de 4 dedos, de taza, que en el fondo es una taza. Con el mismo acompañamiento de almuerzo, de proteína y de ensalada. Y en la casa, si vemos que le estamos sirviendo más de esta porción que corresponde, la idea es ir disminuyendo progresivamente la porción que nosotros le servimos hasta llegar a esta tacita. Aquí me refiero progresivamente a, idealmente, cada 2 o 3 días ir disminuyendo una pequeña porción hasta llegar a la porción que corresponde para su edad. Y por último tenemos este último grupo, que es el grupo de los adultos o los mayores de 18 años, que somos nosotros. Generalmente se recomienda que consumamos entre 3 deditos de taza para las mujeres y 1 taza para los hombres, que equivale a 4 dedos. Los hombres siempre van a necesitar un poquito más de comida en el fondo, pero si nos damos cuenta, esta podría ser la mujer y esta podría ser el hombre. Si nos damos cuenta, es solamente un poquito más, porque ellos tienen un mayor gasto energético, tienen mayor masa muscular o mayor estatura y varía un poquitito. De todas maneras, siempre las recomendaciones de porciones se hacen de manera individual, pero de forma general, estas son las porciones que se varían generalmente para una persona adulta. Lo más importante es tratar de llevar una alimentación lo más saludable posible, obviamente dentro de las posibilidades, para que finalmente podamos estar sanos, para poder enfrentarnos a alguna enfermedad, entre ellas sí el coronavirus, pero tampoco debemos olvidar que existen otras enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión o la dislipidemia, que es el colesterol elevado y que podemos frenar con una alimentación saludable. Entonces, siempre es importante tener estas recomendaciones presentes.